Para vos, para vos Hoy con esta canción te vamos a contar Con lo que se jugaba una vez En mi barrio, en el tuyo, en los años pasados Porque creo que esto ya fue Quedó en el recuerdo el legado de la diversión Pues la tecnología de los jovencitos hoy se apoderó Yo no soy el más viejo, hoy ni llego a treinta Pero contemplé Aquellos juegos que de herencia me pudieron dar una vez Esas tardes eternas del barrio sagrado Que no he de olvidar A orillas de autopista Donde en la simpleza comencé a soñar Así crecí Así crecí Así crecí Ahí suena Luca Estamos al aire Segundo bloque De Radio Murgue Carnaval Realizando fantasías Ya lo saludamos Lo metemos en el aire ahí Me gusta este look Muy diferente a cuando ha venido acá en el estudio Pero se trata de un nuevo disco Hay que cambiar eso Buenas noches Luca, bienvenido ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien En serio contento de escuchar tu material Luca Yo en lo personal la semana pasada Javi empezó a pasar cositas Que por suerte hoy está abundando material Eso celebramos un montón Y bueno, el tuyo se disfruta un montón Así que bueno, acá vamos a disfrutar esta charla Que tenemos el privilegio de tenerte hoy acá Sí Aparte yo decía Luca ¿Qué Luca? ¿Qué Luca? ¿Cómo lo Luca? ¿Entendí eso? Sí, yo me acuerdo que cuando Cuando viniste acá que te llevamos Durísimo Me acuerdo que los dejé ahí en Márquez Y la rotonda A la una, dos de la mañana Igual esa noche Esa noche fue fatídica Para nosotros tenemos un mal recuerdo de esa noche Casi separamos la banda Ah, te acuerdo Lo bueno que si Luca nos atiende Es que decís que todavía Estamos perdonados Estamos perdonados Quedó abierto un micrófono Un error mío Yo me hago cargo Una mala mía, mala mía Dejamos una cámara oculta Sin creer Qué linda neta Esas son Sin nombrar a las personas Pero la contás en cualquier asada Y garpa esa Esa garpa Bueno ¿Querés que te cuente algo mejor? Sí La banda te terminó separando Por eso Nada más Pero bueno Los campeones Lo que decíamos cuando arrancó el programa Que como esa noche Viniste con la banda Supimos invitar a tu ex Murga también Y hablábamos siempre de vos Siempre estuviste como dando vueltas ahí Pero nunca así en esta cuestión Vamos a hablar con Lucas de Minisi De él De sus músicas Y como es casi un ritual En este programa Rezando Fantasías Cuando viene un artista Nos gusta conocer Qué hay detrás de ese músico Qué hay detrás de esas letras Y como para ir intentando Conocerte un poquito más Como si fuera una reunión así Entre amigos Che Vos ¿Dónde te criaste? ¿En qué barrio naciste? ¿Cómo era tu familia? Cuéntanos un poquito Si querés Lucas Uh ¿Todo eso? Sí Todo eso Nos encanta Nos encanta Bueno Yo Nací en Capital En 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 un Sanatorio Que estaba ahí en la calle Mitre Y ahora está Pero ahora está Recheto Antes de ser ¿Hace cuántos años ya? Tres décadas ¿No son? Treinta y cinco Bien 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 Un Purrete Y nací ahí Y Mi viejo Mi viejo era Descargado de edificio Eh Y mi vieja Eh Cuidaba Mujeres Limpiaba casa Y nosotros Vivíamos en Barrio Norte En Recoleta Entonces Yo hice Ahí Infancia En ese En esa zona Y en Palermo Yo tenía Todos mis amigos En Palermo Entonces Casi toda mi vida Fue ahí Yo ahí Ahí en Recoleta Hace mucho No recuerdo Porque no anduve O sea Andaba más que nada Para ir a la escuela Pero después Me fui a la escuela En Palermo Entonces hice escuela Ahí Para leer Siempre ¿Y hasta qué edad Metiste a Capital ahí? ¿Hasta qué edad Tuviste? ¿Hasta qué edad Tuviste por Capital? Y en Capital Estuve hasta los Diecisiete Ah Bastante Lo que pasa que Sí Lo que pasa que Mi familia Estaba del barrio Acá del barrio De Castelar Del barrio Loma Verde Nuestra familia Entonces Mi vacación Era en el barrio Mi fin de semana Era en el barrio Mi feriado Era en el barrio Tenía como un mix Y eso salía de la escuela En una época Iba al barrio Y después volví otra vez A la escuela de Capital Y me volví al barrio ¿Te acordás Cómo viajabas De Recoleta A Castelar? Sí Iba hasta once Y a veces tomaba el tren El tren que era Bordeaux Bordeaux y amarillo Claro Tenía los asientos Vos decían así Sí Ese era tremendo El TBA Era Tremendo O si no O si no La otra opción Era de Todavía está De Puente Pacífico El 166 Que me deja en Jumbo Que antes La fábrica Llamaba Alfa Y me dejaba ahí Y de ahí para el barrio Son 12 cuadras Caminando Por una calle Llamaba Y la otra Era La Lujanera Venía todo El 57 Por Rivadavia Todo por Rivadavia Y después Agarraba Se metía para dentro Y agarraba Una vieja Y ahí hacía todo El recorrido del 302 Que va hasta Moreno Bueno Lujanera Y me dejaban El puente San Pedro Que es un puente Del barrio nuestro Lucas Esos viajes Que todos Lo hicimos de chico Todos hicimos Esos viajes largos De capital a provincia Provincia a capital Nos pasaba la vida En ese viaje Pensabas en películas Pensabas en mujeres Pensabas en historias Pensabas en todo Te pasaba la vida Veías peleas Gritos Era una película Esos viajes La parte era otra cosa Estamos hablando De años 90 Años Sí Años 90 A principios 90 Que la vida era distinta Sin celular Claro Sin celular Tal cual Sin mirar el Facebook Sin chatar conmigo Sin GPS Sin GPS En esa época Los colectivos ¿Se acuerdan? Iban llenos Con el puerto abierto No era como ahora ¿Se acuerdan? Hay gente que La lujanera pasaba Una hora Entonces Vos la agarraba Con puerta abierta Y había mucha gente Iba con puerta abierta Lo mismo el tren El tren Con puerta abierta afuera Era todo así Todo lo que era así Lucas Está bien que eras pibe Pero en la adolescencia Quizás sobre todo ¿Empezaste a notar La diferencia Entre capital Y provincia? ¿Notabas Una diferencia? No ¿Sabés por qué? No y sí Lo que pasa Que yo como te digo Yo me crié en Palermo Y en esa época Cuando era pibe De Palermo Era Era barrio Claro Lo que era Plaza de la Campaña Plaza Medrano Los mismos bosques de Palermo Los lagos de Palermo Estaba el jardín japonés Estaba la plaza aburruchada Era un barrio Palermo era barrio Estaba calle Empedrado Y yo me juntaba Con pibes Que eran hijos de encargado Porque En esa época Ahora yo no pasa más Pero en otra época Estoy hablando de la mía Y no más atrás En mi época Era así Que decía mucho Viste Los hijos de encargado Los hijos de buscama Con los pibes que vivían ahí Porque nosotros Imagínate Nosotros no teníamos casa Nosotros vivíamos Con nuestros viejos Trabajaban ahí Claro O sea Si echaban a tu viejo Chau Le rajaban Entonces no era parte De ese lugar Entonces Uno Iba agarrando Ese tipo de amistad Y yo los pibes Que me quedé De amistad Eran todos de ese palo ¿Entendés? Hijo de encargado Hijo de De mucama Que vivía con cama adentro Los adoptados del barrio Los adoptados del barrio Los adoptados del barrio Sí Bueno Es así Tal cual Tal cual Yo no es más Por suerte Y musicalmente ¿Te acordás de chicos Si escuchabas ya música? Si en tu casa se escuchaba? Yo escucho música Desde que creo que tengo Noción de lo que es la vida Mirá Siempre Mi familia es una familia Muy musical ¿Entendés? Mi familia es una familia Que nos juntamos y bailamos todos Qué lindo Y nos juntamos y cantamos todos Y bailan todo bien Son todos profesores de algo Todos bailan espectacular Todos cantan espectacular Todos ¿Por qué? Porque Hacer una familia obrera ¿Entendés? Se mamó mucha la tradición De 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 la juntada Y el canto ¿Entendés? El canto La guitarra El tambor El bandoneón Mi viejo tocaba el acordeo El bandoneón Vistió Tocaba violín Qué lindo O sea Era toda gente que laburaba Toda la semana Y cuando nos juntábamos El domingo Era Me zapada mal Era toda esa movida Y nosotros siempre Fumimos muy fiestero Por así decirlo Una familia Fiestera Siempre mucha fiesta Mucha música 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 todo el tiempo Y se bailaba Se corría a la mesa Y se bailaba Totalmente Era fuerte Se bailaba Empezaba el bailongo A las 12 Y a las Hasta las 5 de la mañana A las 4 Se bailaba Qué lindo Ahora Viste que ahora Vos ves que Ahora se empieza todo más tarde Empieza a las 2 de la mañana Antes era a las 12 Era el horario máximo Para empezar a jodas La sala se comía Y a las 12 Se entraba a bailar Y se entraba el bailongo Y empezaba la cumbia Y empezaba el chamamé Y empezaba el folclore El paso doble Era una mezcolanza Una mistura de música Resarpada Había todo Lucas ¿Y te acordás? A veces uno se pone a recordar cosas A una canción puntual Que te marcó En un momento De chico O de adolescente Si esta canción Fue un antes y un después O un ritmo Algo que Te llegó Sí hay mucho Mi viejo Bueno mi viejo Yo mamé la música de él Y él escuchaba Muy Yo me siento muy identificado Con mi viejo Porque Chabón Escuchaba una banda de música Él escuchaba tango Pero de repente Escuchaba Sandro Claro Y de repente Y de repente te ponía Nino Bravo Y de repente Rafael Acarra Y de repente Te escuchaba Los Bicis Y de repente Te ponía Música afuera No escuchaba Pero escuchaba Guaranica Frune Capaz te ponía Los Manceros Santiadeños ¿Entendés? Y entonces era como Ir a escuchar Muchos tangos Muchísimos tangos Que le gustaba Fran Sinatra Entonces de repente Pasabas por Las baterías De Nino Bravo Y mi tierra Mi tierra Tiene montañas Como la tierra Mi tierra Tiene la nada Y de repente Pasabas a No sé El pasar de los puentes El pasar de los puentes Todas veces O Amor Eterno De Los Manceros Y era como Escuchar una Oh Amor Eterno Divina Ese tema Te amo Una banda de música Era todo música Era como No sé Eso es lo que yo mamé A mi hijo Tener nunca a mi hijo Esto ¿Sabés por qué Yo hago esta pregunta Lucas? Porque esos temas Que a uno Se le vienen Uno no tiene que La letra te nace ¿Viste? No es que tenés que ponerte Son canciones Que uno Te está lavando los platos Y te sale la canción ¿Viste? Mal boludo Es que es así Por ejemplo Serrá Tengo una canción Con Serrá Y eso Escuchaba mi viejo ¿Entendés? Y hacía un montón de cosas Escuchaba los Los Guaguacoy No Los No De cumbia Cuarteto Imperial Cuarteto Imperial Lo aguancó Lo aguancó Escuchaba todo eso ¿Viste? Hacía que Y muchas cosas Que capaz no se escuchaban ¿Entendés? Por ejemplo Mi viejo Escuchaba de repente Los del Bodío Los del Maranau ¿Entendés? Los primeros discos Que salían en los En los 90 Y capaz que no se Escuchaba mucho ¿Viste? Era como raro Hoy estamos acostumbrados A escuchar De Santa Pesina En esa época Era medio extraño Pero hablando Hablando de los cambios Hablando de los cambios Hablando de los cambios ¿Vos te gustaba una banda? Un disco Tenías que ir hasta la disquería A buscar ese disco Era tu ritual que había ¿Viste? Y si No es como ahora que sale Potify ¿Viste? Tenías que ir a buscarlo vos Era otra cosa Y aparte se disfrutaba De otra manera ¿Entendés? Porque Yo imaginate Uno de los primeros discos Que tuve Disco de vinilo Fue Kille Moll De Metallica Kille Moll Entonces fui Me compré ¿Me acuerdo qué? Kille Moll Y El de Rush Working Man A mí me encanta ¿Viste? La música afuera A mí me gusta mucho Me gusta el metal Me gusta la progresión Me gusta todo Yo escucho todo Todo, todo Absolutamente todo Bueno Pero me compré esos dos En Parque Rivadavia En el que está el caballito Que tiene la torre esa alta así Esa que tiene el mente Bueno Fui y lo compré Llegué a mi casa Y mi viejo Subía a las 12 Y bajaba otra vez a las 3 En el laburo Subía a las 12 Desde las 6 hasta las 12 Y después de las 3 hasta las 8 Yo agarré y puse Kille Moll Nosotros teníamos un coso de De pasta ¿Viste? Y se lo puso Los primeros 3 acordes son Cha 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 Y arranca ahí Lars Ulrich A tirar doble pedazos Mi viejo se levantó Me dijo ¿Qué estás escuchando? Me dio un mulecito Con un mulecito Que todavía no tiene Con copitas Entran acá en todas las copas Mi viejo se dio Ese fue Fue maestro ninja El cinto No me pudo agarrar ni a palo Cobracay Cobracay fue Escuchá Este es un momento raro Va a ser Viste cuando alguien Te habla mucho del papá Del papá Del papá Del papá Y yo tengo una Estoy obligado a preguntarte Espero que no me salga mal ¿Todo bien con tu viejo? ¿Está bien? Y mi viejo Mi viejo falleció Hace 6 años Yo sabía que Corría este riesgo Pero bueno Mi viejo Mi viejo se fue físicamente Hace 6 años Pero está siempre Está siempre En todo lo que hago musical Está el chabón Es como una inspiración ¿Viste? Me imagino A mí yo siempre pienso lo mismo Como que el chanta me baja la música No sé cómo explicarlo El chabón me baja la música Y de repente cae ¿Alguien cree o no cree? Yo creo Entonces para mí Por ese mapa Pero que es una inspiración No hay duda Si creciste con él Escuchando música Eso no hay duda ¿Y tu vieja qué onda con la música? ¿Le da bola o menos? No, me encanta Ella sabe lo que es loca La música Va a los recitales Ahora me dijo Ahora cuando termine la cuarentena Lo que quiero hacer Es ir a ver a Vicentico No me quiero morir Sin ir a ver a Vicentico Ahora está mucho Está mucho esa frase No me quiero morir ¿Viste? Cantale una Vicentico A tu vieja después ¿No entendí? 73, 74 Por ahí Por ahí Qué grande Ahora está con la cuarentena ¿Viste? Pobre Ella está ahí Como que está con toda La cosa así La información en la cabeza Y se hace mal ¿Viste? Yo voy y me siento Y toco la guirana Sí Che, Luque Antes de seguir Con la historieta Compartinos algo Dale, musical Un pedacito De lo que se te venga De lo que quieras Un recuerdo Lo que quieras Lo que te nazca En este momento ¿Canto algo? Sí ¿Tienes ganas? Sí ¿Puedo cantar algo del disco? Obvio Sí, sí, obvio Obvio, señor Sí, bueno Porque es la primera vez Que la voy a tocar con guitarra Yo la voy a la guitarra Pero Nunca toqué la guitarra Y canté la canción O sea Estuve practicando hace un ratito Y imagina que estaba así Ah, me voy a confundir Pero bueno Queda entre nosotros 20 Dale La voz Cual flecha atraviesa la razón Y cruza el cuerpo Hasta el corazón La voz La voz La voz Que llega a la conciencia Y se Complota con las fibras de tu ser Y el cuerpo recibiendo esta canción La voz La voz La voz La voz Que hoy se hace canto Conocco el hechizo La voz La voz Volvió Acariciar Mis pies Conocco el sonido Mi alma Se enroja en tu ritmo La voz Y se enroja en tu corazón Y se enroja en tu corazón Estoy en cuerpo y alma para dos Hoy siempre son viejas No me dejo Canción 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 A mi Mura Querida Me dice Complota con las fibras de tu ser Y el cuerpo recibiendo esta canción La voz La voz La voz Que hoy se hace canto Conocco el hechizo La tierra Volvió Acariciar Mis pies Conocco el sonido Mi alma Se enroja en tu ritmo Carnaval Conocco el hechizo La tierra Volvió Acariciar Mis pies Conocco el sonido Mi alma Se enroja en tu ritmo Carnaval La voz La voz La voz Muy bien Muy bien Lucas Qué lindo el viaje Quiero aprovechar Sí Quiero aprovechar para leer todos los saludos que están llegando en Facebook ¿Puede ser? Por favor Así le mimamos un rato al invitado Tenemos a Pachu Que dice Bueno comentando esto de los rituales ¿No? De antes Dice Había que sacarle la alarma de Musi Mundo Sin que te vea el mulo Alto ritual No sé de qué está hablando Pachu Me parece que está hablando Ya que no caduca Ya que no caduca eso ¿Sí? ¿Se acuerdan? Tenemos a Marcela Galeano Que dice Los chalcharemos Los chalcharemos Escuchamos todos en FLIA Muy bien Después de escuchar Bren Fanela Dice Yo voy con Marta Alan Murguero Dice No me canso nunca de escuchar tus canciones Y más con Por siempre Murgón de los Murgones Vamos la Murgamigos Son fiesta con tu arte Así que ahí tenemos Muchos saludos Para el invitado De esta bonita canción Ya que más o menos Calentaste la dola Como se dice Hay un artista de antes Que a mí yo siempre admiré mucho Y hay una versión Que vos hiciste Como se dice Seriamente la estracanada ¿No? Cambiaste la letra De la canción Mediterráneo Del gran Joan Manuel Serrat Una canción que es bellísima Y en tu voz Y en esa letra murguera Queda muy muy especial Muy linda Quiero escucharla Quiero escucharla Así que te pedimos Por favor Que si tenés ganas Hacerla Un poquito ¿La hago con guitarra O la hago con medio bombito así? Usted es el artista Usted decida Usted decida Y mientras Mientras se acomoda Me vino un recuerdo Con lo que dijo Pachu De lo que era ir a Musimundo O esa casa de música Y escuchar El disco Que estaba ahí Y vos te ponías El día que la banda sacaba Del disco Primero lo escuchabas ahí Después iba viendo Mirá Yo me iba a contar Y seguro que la gente Ahí era Marce Toda la gente que me saludó Breno Ellos saben Que cuando recién abrió el Jumbo Nosotros éramos pibitos Jumbo En Plaza Oeste ¿Sabés lo que hacíamos? Ya fue Lo voy a contar Se abrió una puerta Nosotros íbamos con él Que era No sé Verano Entrando el verano Un calor Cinco buzos Tres camperas Cuatro pantalones Salíamos así Y un día Un día Íbamos con mi amigo El Corto Que lo conoce El Corto Y no sé Lo que hacíamos Estaban los En esa época Se podía fumar Dentro del Jumbo Y tenían los Los tubos Que vos Apagaban el cigarro Entonces nosotros Íbamos con una bolsita Éramos chicos Más de 14 años Juntábamos La bolsita Del cigarro Que le queda Al filtro Lo último Que le queda Que no se fuma Y lo fumábamos Y lo fumábamos Así Por dentro El Jumbo Y un día Vino un De seguridad Y le dice al Corto Eh vos sos muy chiquito Para fumar El Corto El Corto Tiene 39 años Y tiene un metro 40 El Corto Sí El Corto Aga así mucho Y lo mira así A la seguridad Y le dice ¿Qué te pasa Mulo? ¡Saa! Y le tira En el pecho No El cigarro Y salimos todos Corriendo ¡Ey! Ya lo habíamos comido Ya Llegaron hasta Catamarca En esa corrida Más o menos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Voy así Me siento más cómodo No voy a completar El comentario ¿Vamos? ¿Te canto eso? Dale, por favor Vamos ahí Yo que tanta suerte Tengo De poder Amarte Tanta gilada Me hablaron Tanto Que te ningunearon Y yo te veía Hermosa Pisando Los barrios Imaginando El escenario Aunque pasen los gobiernos O seguir cantando O seguir cantando O seguir cantando Porque sos representante De lo que le sobra Aguante De las mujeres De las mujeres guerreras De la lucha De mi tierra De la lucha De la lucha De mi tierra Este sueño Voy trazando Y te voy abrazando Siente Y te sigo Los años Si esta es la locura El cierre Yo gordura No quiero tener Es muy fuerte Para explicarlo ¿Y qué voy a hacer Si sos Curtir Curtir La burga De Mi barrio Curtir La burga De Mi barrio O este Este es El hit Si te vivía Crecer Historia En tus manos Me viste Formar Familia Recordar La poesía Criticar Las injusticias Y trabajos Que no quería Vivo siempre Ahí Seguía Me viste Llorar Y mucho A los que Se fueron Me viste Extrañar Amores Me enseñaste Los valores Me tiraste De los pelos Cuando me Caía Vivo siempre Ahí Y seguías Este sueño Voy trazando Y te voy Abrazando Siente Y te sigo En los años Si esta es La locura Hacerme Yo Córdura No quiero Tener Es muy fuerte Para explicarlo Y qué le voy A hacer Si yo Curtir Curtir La burga De Vivarlo Curtir La burga De Vivarlo Porque la burga De Vivar La burga De Vivar Bravo Que vuelvan Los vivos Que vuelvan Los recitales En vivo Tenemos que Cuando vuelvan Los recitales En vivo Lucas Tenemos que Copar ese lugar Cual sea Y cantar Todas estas canciones Qué lindo Che Qué lindo Qué lindo Qué loco Gracias a usted Es un placer Para nosotros Es loco Porque hace media hora Que ya cantamos dos canciones Hablamos un poco De tu viejo Tu vieja Y todavía no llegamos A tu historia Con la burga Qué loco Y es lo que Te atraviesa un montonazo ¿Cómo llegas A la burga En toda esta historia? Bueno Yo llego a la burga Formalmente Empiezo a salir De burga A los 14 años Cuando vengo Acá del barrio Que toda mi familia Salía en la burga Del barrio Por siempre En ese momento Era un taller Lo daba Lilevio De Andrea Nero de Marayunta Y Andrea De Sarcate El almidón Ellos hicieron el taller Vinieron Y bueno Quedó la burga Se hizo una escuela 63 Y de ahí Hasta la eternidad Hoy la burga Tiene 20 años Una cosa hermosa Pero yo en ese momento Mi primera relación Con la burga La tengo Allá en el barrio Que iba Con los pibes Viste Cuando va de pibito Así A ver las plazas Y claro Allá estaban Los elegantes Lamedrano No sé si eran Los inconscientes De Palermo No Los que eran Violeta y Blanco Bueno No me acuerdo Eso ellos estaban En la plaza de campaña Y que estaban Los herederos De Palermo Que eran Rosa y Blanco Que esas dicen Que fue una burga Re zarpada Yo en ese momento Era chico No salía en burga No sabía Pero me dijeron Esa fue la mejor Burga de Palermo Después de los Los locos De Quintopis Pachu Pachu me va a saber decir Si Pachu está ahí Que les sabe un montón Yo soy un desastre Pero había un montón De monstruos Me parece que estaba Gui Estaba Nariz Yo me acuerdo Que estaba Negro Galinde En el baile Porque Negro Galinde Era muy conocido Y el otro día Me dijo el Peti Que le había salido Con ellos Lo desconocido Y decía Bueno Había unos personajes Bárbaros Y yo de Más grande Me di cuenta Que era eso Pero la vi Y vi a los atrevidos También A los atrevidos Estaban también Lo fabuloso De Parque De Palermo Que eran de la Plaza La Cera Que la sacaba el Bagre La Plaza La Cera Donde estaba la cárcel Antes La sacaba el Bagre Que los colores Eran Verde, rojo y blanco Bueno Que se yo Pero vos siempre Es espectador ahí Chumeando Siempre ahí Chumeando De Pimito Torrante Aparte O sea Vos me estabas ahí Pero te ibas al toque Porque bueno Amor es otra cosa Capaz que no te dejaban Te sacaban a patar En el orto ¿Qué va a bailar o bailar O qué va a hacer? Claro, qué onda No, qué sé Tengo 12 años Como así Patar en el duque No te pasas Pimito Cosas que me pasaban Y nada Después me encontré Como por siempre acá Y ahí arrancó todo Para siempre Hace ya muchos años ¿Pero cómo te fuiste acomodando? Empezaste bailando Después te subiste al escenario De uno al escenario ¿Cómo fue? Empecé tocando redolante Mirá Redolante Mi vieja me comió un redolante Después toqué el bombo con platillo Arranqué el bombo con platillo Y no había muchos pides grandes bailando Y capaz los pides tenían Los que bailaban tenían Ponerle 12 años 11 años Y yo capaz tenía 14 Y ya era más grande Claro A esa edad cambia Y me tiraba a bailar Y ahí quedé bailando para siempre Y después como en el 2006 Más o menos Me subí al escenario Más o menos Y nunca me bajé Qué bueno Qué bueno Y ahora Y ahora te estás en otra murga En este momento Llevo banderas Llevo estandarte Tuve que hacer Aprendí ese de todo En nuestra murga Por siempre burgué Tuvo que hacer de todo siempre Así que me encanta hacer todo Llevo banderas Estandarte Todo el volante Subo Porque bien te hago en la murga Mientras que me dejen subir a cantar Está perfecto Pero si subo y canto coro No importa lo que sea Pero me gusta Sumar Me gusta la sumatoria Escuchame ¿Y cuándo te empezaste a perfilar A entre comillas Tomártelo en serio Esto Y decir Che La verdad que Lo mío podría estar por cantar ¿Cómo fue esa historia? Ah Siempre Siempre Yo me tomé Siempre Mirá Yo siempre dije lo mismo Yo Voy a vivir la música Yo me lo propuse Cuando era muy chico Pasan cosas en el medio Pero siempre estuve ahí Haciendo música Todo el tiempo Murga Murga Y nada La murga Es como Lo más importante de mi vida Al resto de las cosas Puedes no estar Que no me voy a morir Pero la murga Es lo único Que no puede No estar en mi vida Es absolutamente todo Como dice la canción Medite formar familia Escribir Llorar Ser feliz Todo Tuve mis hijos en la murga Todo Pero a vos si te ves Lucas Que como que trascendés Impresionante Hoy tengo mi compañera Que la conozco de la murga De que es chiquita así Venía a la murga con la chiquita así Después no salió más Y hoy nos cruzó el destino De nuestro camino Y ahora nos volvemos a cruzar con la murga ¿Entendés? Es todo gracias a la murga Todo gracias a la murga Ni hablar, ni hablar Por eso hicimos Trabajo gracias a la murga Imaginate Por eso Hacemos un programa de radio murga Por eso Porque sabemos que Que es un mundo Que no termina más No termina más Pero a lo que voy Lucas No sé si vos opinás Yo creo que sí De que vos Lo digo bueno ¿no? Como ni mejor ni peor Pero trascendés también la murga Vos tuviste tu banda de música Con otros estilos Te grabás un disco Estás trascendiendo El espacio de la murga Me parece En un buen sentido ¿no? Sí, sí Siempre estoy en actividad O sea Yo soy baterista Porque no digo que soy baterista Toco la batería Y tuve la suerte De poder tocar mucho De poder viajar De poder Agarrar una moneda Todo con el oficio Del baterista Y grabar discos Y todas esas cosas Son re importantes Para la murga ¿Ves? Mirá, yo siempre digo lo mismo Nosotros Muchas veces La murga Por historia O por lo que dicen Muchas personas Que en realidad No la viven Creen que la murga Es una cosa Y en realidad es otra Creen que la murga Es lo que Quizás muchas veces Los murgueros La murguera La historia mostró Pero la murga Tiene otro trafondo Un trafondo artístico Yo no A mí no me gusta Yo siempre me quejo De los escenarios Que cantan mal ¿Pero sabés por qué? No porque No tengan capacidades Porque no todos Tenemos capacidades Para ser buenos cantores Pero sabés lo que pasa Que no hay interés ¿Entendés? Yo siempre digo lo mismo Es muy importante El interés Para poder Lograr un objetivo Artístico importante Porque la murga No es quien canta mejor Y quien canta peor Sino que se entiende Que suene a final Que suene lindo Y eso se puede lograr Porque yo no aprendí Canto en ningún lado Yo de cantar Toda mi vida ¿Entendés? Yo soy cantor De cantar toda mi vida No soy ni cantor Hago lo que puedo En realidad Hago lo que puedo yo Y le meto mucha onda ¿Entendés? Yo siento que le meto Mucha onda Y como yo le pude Meter onda Para hacerlo Me da broma Que muchos no lo hagan Entonces O es esto De trascender la música Es esto Es tener Perseverancia Y hacer las cosas Con amor Yo es lo único Que tengo en mi vida Es la música El arte ¿Entendés? Es como Es lo que yo me Pero vas a decir Toda la gente Que me conoce Que está del otro lado Lo que no Yo me levanto Y estoy así Hago así Hola ¿Cómo andás? ¿Me entiendes? Y digo la guitarra Meto un sol Nada más Y meto la guitarra Y estoy así Y luego estoy Todo el tiempo así Una orquesta caminando Rubén Rada Entonces trascender Trascender Es esforzarse No es ni ser más conocido Ni menos conocido Es esforzarse Y yo sinceramente Me esforcé Llegaré No llegaré Me escucharán 10 Me escucharán 2 Me escucharán 3 A mí no me importa Yo sé que me esforcé Y me sigo esforzando Todo el día de mi vida Imagina que saqué un disco ¿Entendeme? Es un esfuerzo Loco Es un refuerzo Bueno eso No solo económico Sino de Mental Porque uno no puede Yo no puedo dormir ¿Entendés? A mí me viene una canción Y yo me tengo que Pensar en la mañana Escribirla ¿Entendés? Y capaz de Ay, qué tal Escribirla mañana No me importa Me vino la canción La tengo que escribir Ahora Es ahora ¿Entendés? Para que me falle La pintura Entonces Digo Eso me parece Que es lo más importante Ser conocido ¿No? O trascender ¿Qué sé yo? Para mí trascender Es cada uno Yo igual no entendí Lo que vos me dijiste ¿Eh? Te entendí Pero trascender Es uno mismo Lograr algo Que uno Yo en mi vida Me hice Me hice Pensar que iba a ser Un disco de Murga Y lo hice Yo nunca jamás hice Murga con instrumentos Armónicos Y es la primera vez Que lo hice Y yo me sentí feliz Y a mí me gustó Lo que hice ¿Qué sé yo? Me sentí contento Lucas Explícale a los que les gusta Lo que vos haces Para que esto funcione ¿Cómo tiene que ser? La gente Porque obviamente Los que hacen música Necesita que la gente No sé Le escuche sus temas Obviamente Entonces ¿Cómo es? ¿A vos te sirve Que te escuchen Por Spotify Por YouTube Es lo mismo Explícanos ¿Cómo es el tema este? No, sí Y en Spotify Lo que tiene la gente Que me escucha en Spotify Es que vos Arriba Tiene un cosito Que dice seguir Si vos apretás Y me seguí ¿Sabes lo que hace? Spotify Automáticamente Te va poniendo En listas Porque Spotify Arma listas Viste que vos Cuando vos tenés Hay dos Spotify Cuando vos tenés El premium Que es el piola Que se paga Ahí vos escuchás Lucas Ponés Lucas De Minisi Y se escucha Se escucha todo Ahora si vos tenés El gratis Ponés Y salen Dos de Lucas De Minisi Tres de Adyanti Cuatro de Wiz Khalifa Claro, claro, claro Entraste en la volteada Sí Y no te gustó más Bueno Cuando vos ponés Seguir Y tenés la cuentita De Lucas De Minisi ¿Sabes lo que hace? Spotify Agarra Y después Vos capaz que decís Un día Uy Tengo ganas de escuchar Wiz Khalifa Y no tenés Ese premium Tenés el gratis Y ponés Wiz Khalifa Y el primero te aparece Así crecí ¿Entendés? Porque al Spotify Le sirve eso ¿Entendés? Que la gente siga Hoy estuve viendo Y tengo como Como doscientos y pico De seguidores Bien No, mentira Doscientes Seguidores son como Cincuenta Una onda Y sí Y sí Y sí Porque la estás remando Como todo Obviamente Yo la remo Siempre Yo la remo Siempre Esto es así Yo grabé Grabé el disco solo O sea Tuve la suerte De que tengo Gente amiga Por ejemplo Mauro Escobar Que él Él toca en una banda conmigo Vení La Quech Jaraquel Que estaba por sacar algo También Atentis Ahí va Muy bueno Él me hizo Toda la producción Y la parte de ingeniería Me dijo Le dije un día Che tengo ganas De grabar unas canciones En Burga Y agarró Y cuando te metiste Me dijo Dale Veníte para mi casa Yo me fui a esta casa No en bicicleta Tiqui 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 La casa nueva Llegué Y empezamos a armar La historieta Y me dijo Yo te grabo los bajos Chabón Mauro es un fenómeno Es groso Es ingeniero de sonido Es mostri Mostri de verdad Chabón Una humildad Una humildad Así Me grabo los bajos Porque yo te grabo los bajos Y no lo debo ahí Mágico ¿Entendés? Y después tuve la suerte De que Inti Que es el cantante En La Quech También Ellos tienen una Productora de llamuñón Latinoamericana Que labura mucho Con el Lander Mucho Está muy buena Junto con Juan Chamuzzi Y me dijo Luca A ver Haceme escuchar Se puso así Dijo El Chabón que no No curte murga porteña Ni murga tradicional argentina Nada Chabón dice Mirá Me dice Yo siempre escuché la murga Y para mí la murga Es tunchi tunchi Hasta las once Y después se cagaban a piñas Y se terminaba el curso Mirá lo que Lo que es la idea De la murga Lo que nosotros Nosotras Y nosotres Le dimos a la gente Lo que es la murga ¿No? Claro Que va en un curso Y la gente Se mamaba Y dice Hoy por suerte Tenemos otra cabeza Y todas las murgas Que organizan corzos Están súper Evocadas en la parte social A que la gente No se apudra Antes Se apudre Que se apudra Y esta gente De otra generación Ve así la murga Entonces Le presento eso Y yo me dice Digo la verdad Me dice Esto está ordenado Dice Esto tiene Un poco de candombe Un poco de moro uruguaya Tiene unos toques de samba Tiene unos toques de flamenco Y es verdad Y tiene todo eso Porque también es mi inspiración Mi hermana vive en Uruguay Hace 20 años En Chuy Le mando saludos Me está viendo Vamos arriba Vamos arriba Entonces tengo mi corazón charrúa También Tengo mi sobrino allá Bueno mañana sale en Uruguay esto Donero Mañana sale en Uruguay Así que Vamos Entonces estaba un toque de eso Viste Y él me lo vio por ese lado Y yo dije Mirá Qué loco Que está bueno Que estaría bueno Que lo podamos hacer Y todas esas personas Me ayudaron a que se haga Excelente Lucas Excelente Lucas Y bueno después Después bueno Que sea lo que Dios momo quiera Romper un chancho Abrir las billeteras Y que se haga ¿Por qué? Porque yo Ahora me puedo enseñar en Spotify Y saben qué Está en YouTube también Vamos Vamos El tema que en YouTube El tema que en YouTube Os ponés Y después te aparece lo mismo Te aparece una de lo normal Pero bueno No importa No Y sabes qué Voy a hacer disco físico Que van a estar saliendo La semana que viene Excelente Me mandé a hacer disco físico Porque a mí me gusta esto Y sos la vieja guardia Sos la vieja guardia Sos la vieja guardia Es tu orgullo Mirá Lucas Te propongo el final de la nota De esta manera La tengo pensada No te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer dos comentarios Que quiero que los escuchen Una devolución que tengo para darte Personal De todo lo que estoy viendo Te cantes algo en vivo Para cerrar Y pegamos una de las canciones grabadas Que tenemos Para que también se escuche Cómo quedó grabada Repetí cómo se llama Este trabajo Tiene un nombre el trabajo Sí Este trabajo se llama El hechizo de una noche Ahí va Y... Me notó Bueno Dos cosas que te quiero decir Y que te cantes algo en vivo Y cortamos con una canción grabada Primero Hoy lo pensaba Me senté Con Maxi tenemos un trabajo Cada tanto De sentarnos a escuchar la música Viste que en esta adrenalina Que pa 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 No te sentás a escuchar la música Me senté a escuchar la música Que más allá que me gustó mucho Me quedé pensando El orgullo para vos Como para tantos otros Que esto ya está Ya quedó Ya está grabado El día de mañana Tus nietos Tus bisnietos Quien sea Quizás como viste Esas botellas que están en el mar Viste A alguien le van a llegar Y eso es inmortal Eso por un lado Y lo segundo Que no es para vos solo Por suerte Para mucha gente más Que hay un don Yo noto un don ahí Que tenés vos Que eso hay que ser agradecido a la vida Porque como así vos Es como jugar a la pelota Todos queremos jugar a la pelota Y cantar Pero no todos pueden Viste Bueno Vos tenés uno de esos dones Y nada Hay que agradecerlo Que lo tenés Y nosotros lo disfrutamos Eso nomás Bueno Gracias 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 Bueno Agradecí cantando Que es lo que queremos Que nos gusta de vos Bueno Porque llevando más Te dice que sos malísima la gente No sé por qué Sí Sí Bueno Voy a cantar una Que no está en el disco ¿Está bien? Dale Es una media nudita A ver cómo dice A un pibito torrante Momo dio su bendición Doctorado en la calle Donde gana el campeón Equilibrio y destreza Para cotidianidad Un maestro del encanto Sin el burga Hay que hablar Un dios bajo En esta tierra Un mal nacido Un don Juan Y en la plaza Los bifes Se hizo siempre respetar Conoció el amor cierto Y no lo supo mirar Se rebolsa el corazón Tiene miedo de fallar Ella danza con las flores Ella vida es tan real Con su pelo alocado Siempre se hizo respetar Se crió con los bibitos Se portió en el recital Se plantó en parabananchas No le importa el que dirá Si se para en la calle La libertad Y si queda alguna duda Del amor Ya no la hay Como con platillo espuma Es amor De carnaval Ya no la mano Lo podría robar Hecho su desalto Y enseñó la libertad Y si queda alguna duda Del amor Ya no la hay Como con platillo espuma Es amor De carnaval De carnaval De carnaval Como con platillo espuma Es amor De carnaval De carnaval No la hay 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 Amor Ahí está En vivo Lucas de Minichi Lo pueden seguir En Spotify En sus redes sociales Muchas gracias Lucas Nos despedimos Escuchando más Música tuya tu último trabajo, un placer y ojalá que nos veamos en persona prontamente Bueno, gracias Maci, gracias Javi gracias Nati, muchas gracias por haberme invitado, es muy importante yo me siento re feliz cuando me invitan porque me gusta mucho cantar y porque también hay mucha gente del otro lado gente conocida, gente amiga y capaz gente que no me conoce o gente que no me quiere o me quiere, no me importa pero estamos ahí, haciendo la música y ustedes se encargan de que esto vaya, y le agradezco mucho a los que están de otro lado, a las que están de otro lado por los saludos y nada, loco disfrutemos esta vida que es hermosa y que cuidarse mucho en este momento y seamos felices y contemplemos el arte, que es muy importante de arriba a la murga siempre vamos con esa, vamos arriba a la murga gracias Lucas gracias si mi cabeza no entiende solo retiene un camino son tantos los pensamientos para forjar un destino y que difícil se haría si no estuvieras acá se me pasa el tiempo y eso no lo controlo la vida y la muerte se ponen codo a codo el tiempo se termina pero no es el final lo sé no es el final lo sé lo sé lo sé y los dolores se acercan y se me pasan los años y yo te sigo buscando para encontrarte bailando acariciar tu silueta poder besarte las manos porque cuando solo anduve vos me viniste a salvar saliste de lo profundo y me sacaste a pasear y hoy este canto se va pero no es el final lo sé lo sé no es el final lo sé lo sé lo sé se va se va se va el hechizo de una noche mi cabida los reproches no permite que se calle el carnaval quiero tu abrazo al cielo pa' los que la vivieron y hoy no están se va se va se va el hechizo de una noche mi cabida los reproches no permite que se calle el carnaval quiero tu abrazo al cielo pa' los que la vivieron y hoy no están se va se va se va el hechizo el hechizo de una noche mi cabida los reproches no permite que se calle el carnaval quiero tu abrazo al cielo pa' los que la vivieron y hoy no están se va se va se va el hechizo de una noche mi cabida los reproches no permite que se calle el carnaval se calle el carnaval quiero tu abrazo al cielo a los que la vivieron y hoy no están se va 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 Gracias por ver el video.